Hace unos minutitos nada más, Sonia Martorano juró y se convirtió en la nueva Ministra de Salud del Gobierno Provincial. Estamos hablando de una mujer que venía ocupando el cargo de Secretaria de Salud de la Provincia. La jura, como decimos, se dio hace unos instantes en Casa de Gobierno. Participó además del Gobernador Omar Perotti, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El señor Gobernador, Contador Público Nacional Omar Perotti, procede a tomar juramento a la Ministra de Salud Provincial. Señora Sonia Felisa Martorano, juráis por la patria y por los principios e ideales republicanos desempeñar con lealtad el cargo de Ministra de Salud de la provincia para el que habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir su Constitución y sus leyes, y la Constitución y las leyes de la Nación. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que la patria os lo demanda. Seguidamente la escribana Marisa Ester Procelo, a cargo de la Escribanía Mayor de Gobierno, procederá a dar lectura del acta correspondiente. Acta de juramento y toma de posesión de la señora Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Escritura número 18, protocolo impar. En la sede de Santa Fe, siendo las 20 horas del día 16 de junio del año 2020, yo, Marisa Ester Procelo, escribana adjunta de gobierno a cargo, constituida en el Salón Blanco de esta Casa de Gobierno, hago constar que en mi presencia, ante el señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, Contador Público Nacional Omar Ángel Perotti, se presenta la doctora Sonia Felisa Martorano, designada Ministra de Salud, mediante decreto número 522 del día de la fecha, quien acepta la designación y presta juramento de estilo, quedando en pleno ejercicio de las funciones del cargo desde este momento. Labro la presente acta para constancia, la cual, previa lectura y ratificación, firma del señor Gobernador y la señora Ministra de Salud por ante mí, escribana adjunta de gobierno a cargo, que doy fe. Se procede, entonces, a la firma del acta, en primer lugar, firma la Ministra de Salud designada, hace lo propio el señor Gobernador de la provincia. Invitamos al Ministro de Salud de la Nación que nos acompaña esta tarde a proceder también a la firma del acta de designación, como Ministra, la doctora Martorano. Renovamos entonces el aplauso. Le invitamos, para que haga uso de la palabra, a la Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, doctora Sonia Martorano. Bueno, buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, agradecer la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que no es menor, porque es para nosotros, no solo nuestro Ministro de Salud, sino es una luz que nos va guiando en este camino tan difícil, no ya de la pandemia, sino de lo que es la salud pública. Agradecer, por supuesto, la presencia del señor Gobernador, que nos está acompañando y apoyando en todo este camino. A mi compañero de este 6 meses, Carlos Parola, una de las personas más bellas que he conocido, un gran médico, un sanitarista, pero un gran compañero en todo este tiempo. Así que, gracias, Carlos. A los ministros, a los viceministros, a todos los que están, los compañeros de trabajo, a mi familia, mi hijo, que me están hoy acompañando, gracias por estar en este momento. Vamos a hacer algo cortito, pero no quiero dejar pasar este momento en decir que esto es fundamental, no para mí, para Sonia, sino para la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos una provincia donde el derecho a la salud, un país donde el derecho a la salud es algo que no solamente está en la Constitución, sino está escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Mi compromiso hoy al asumir esta función, mi compromiso con el Gobernador, mi compromiso con el Ministro de Salud, es que ese derecho a la salud sea el derecho de todos los santafesinos y las santafesinas. Que la accesibilidad no sea meramente declaratoria, que la equidad no sea algo declamatorio, que sean verdaderas razones de ser y verdaderos derechos de cada santafesino y de cada santafesina. Nos toca un momento difícil, siempre son difíciles. Es una pandemia histórica, inesperada, pero con coraje, con valor, con mi compañero Parola, con el Gobernador que desde el primer momento tomó esto en serio, tomó esto en serio, escuchó a las autoridades de salud. Y eso no es común, no es común en los políticos, que nuestro Presidente escuche, que nuestro Gobernador escuche. No es común que tengamos también un líder como Ginés González García, donde seguramente si no estuviera él, si no estuviera Alberto, si no estuviera Omar, quizás, quizás, no serían los mismos resultados los que tenemos hoy en la Argentina. Hoy orgullosamente podemos decir que sí, que estamos en una pandemia, que sí que hay muchos casos en el país, pero que le estamos haciendo frente. Y particularmente en Santa Fe, hoy tenemos buenos resultados, estamos preparados, pero sabemos que esto puede ser transitorio y estamos preparados, estamos preparados para un brote de la pandemia, estamos preparados sabiendo los escenarios que nos pueden ocurrir. Pero hemos hecho algo muy importante que tiene que ver con nuestros políticos, hemos podido reforzar el sistema de salud, no solo el sistema de salud público, sino la articulación público-privada. Hemos reforzado nuestras camas críticas, algo que a lo mejor la gente hasta hace poco no sabía, no conocía qué era. Pero hoy contamos con 920 camas críticas ventiladas en la provincia de Santa Fe, y contamos con 5.900 camas generales, y tenemos centros de aislamiento con más de 8.500 camas, para aquellos casos leves que por situaciones socioeconómicas o de vulnerabilidad requieren aislamiento. Entonces, decir esto quiere decir que hemos tenido, no los que hemos estado a cargo del Ministerio de Salud, simplemente hemos sido quienes hemos tenido que llevar adelante la tarea, sino que hemos tenido políticos, ministros desde Nación, que han sabido marcar el rumbo, que han sabido ver la realidad, y quizás la Argentina en esto, hoy pueda decir que ese derecho a la salud que tantas veces defendemos, lo hemos podido mostrar en hechos. Para nosotros la vida ha sido lo primero. No soslayamos las cuestiones económicas, financieras, productivas, por supuesto, por supuesto que las tenemos en cuenta, pero el derecho a la salud va a ser siempre lo que vamos a defender, no es un valor de mercado, y eso es la diferencia en esta Argentina y en esta provincia. Gracias, gobernador, gracias, Carlos, y gracias, ministro, por esta compañía. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.